Magic on the beat Adivinen quien volvió Soy yo, el R1 La tal León Cabrón 420 Siempre finé, en modo hippie Quiero una mami que este Ricky Que mueve el puti En mi bolso cargo una molly Pa' que no pare Pa' la disco voy encendío Los hippies los pedales Y la pista siempre es bélica Si escucho en el port 20 Si son dólares de 100 Y si en Chile son de 20 No quiero Reebok Llaman malqueriente de la Fendi Dile que soy yo El number one de Chile El número uno de los trendes Y esto es easy Esto es fácil Lo dijo J.C.O. Así que pégate que estoy resuelto Mi carro Bumblebee Porque si quiero lo convierto A Hander que nombre mi apodo Mala mía está muerto Ay, 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 ay Siempre finé, en modo hippie Quiero una mami que este Ricky Que mueve el puti En mi bolso cargo una molly Pa' que no pare Pa' la disco voy encendío Lo hippies los pedales Y ya no hay postulaciones Ya se cerraron los cupos Desde que ocupo el puesto Que me saque yo lo escupo La pista en la machuco Le doy susto como a los niños El cuco Soy el rookie que esta roca Pa' el que supo Aquí no existe liga Nosotros somos la élite Le doy corrientazo a la carrera Que no palpite Visto por satélite Soy un Bayron sin límites Mi parra ya la crédite Desde la noche era un magnate Hice lo que quise Marcando territorio Y gracias a Dios Mi me bendice Me llueve en actrices Pelos grises y aterricen Fuimos pa' la junta Un saludo a mi compa El JC que le dicen 420 Dime de Prince Pronto cabrón Epi y mis rings El flow no se compra Pero si venden los kings Persigo mis sueños Como mi compa el Prince Al que quiere lo invitamos Para el ring No me gustan las quejas Dejala bajo el agua Porque hoy es luna llena Y salgo con la manada Pasamos por la reja O baleamos la entrada Exigimos respeto Te gritamos sayonara Esta noche va a ir por party Me cae la señorita Llego con par de panas Por si es que no necesitan El reúno y la ganguita El sello es un adoto que emitan Y se pone revoltosa Si tu pilla te tiriste Siempre fitness En modo happy Quiero una mami Que este Ricky Yo muevo el puti En mi bolso cargo una molly Pa' que no pare Pa' la disco voy encendido Luis Pilo pues dale Ay 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 Siempre fitness En modo happy Je 420 O el 420 Como digas tu y Quiero una mami Que este Ricky Je La Tarlyán cabrones LR1 y Kenmo Haciendo magia con el magic In el beat Ah 2021 Es the number one Uncle To la tuya Unệu No 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 I No 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 Gracias.